...oportunidad. Jamás el Estadio Monumental rugió tanto como aquella tarde en que Colo-Colo volvía a ser campeón. Porque puede ser el último, ¿no? Y más porque jugué todo el año, hizo el gol importante y salió en todas las cosas. Así que muy contento y celebré al máximo. Yo digo que para ser feliz hay que sufrir. Y bueno, sufrimos, pero ahora somos inmensamente felices. Estamos muy felices de haber obtenido el título, un nuevo título para Colo-Colo y lo personal muy contento del segundo en Colo-Colo. Muchos momentos difíciles. Soportamos muchas presiones, muchos sinsabores. No vale la pena ahora recordar. Yo creo que hay que quedarse con el buen sabor de haber ganado un partido complicadísimo, que por momentos no estuvo muy asustado porque el empate no nos servía. Y recién ahora podemos respirar tranquilos, disfrutar de esta victoria. Y al final que la U se acercara a los puntos, que regalamos partidos por ahí, eso fue cosas puntuales. En fin, lo importante es que el grupo sabía que al final íbamos a salir campeones. Que luchamos todos para no entregarse a nada, contra nadie. Creo que era un grupo muy extraordinario, humano, todos estábamos juntos, muy unidos. Bonito, orgulloso y súper contento de haber pertenecido al Colo-Colo de esos años. Sin ser el equipo más goleador del torneo, porque lo fue Universidad de Chile, Colo-Colo sí contó con la mejor defensa del campeonato. Los números avalan lo estrecha que fue la lucha por la corona de 1998. Tras cuatro años en nuestro país, Gustavo Benítez, por tercera vez, se coronaba campeón. Para Consuelo de Universidad de Chile, Pedro González fue el goleador de aquel campeonato. Solo por un punto, Colo-Colo levantó la copa y alcanzó su vigésima segunda estrella. La U, Universidad Católica, Cobreloa y Concepción fueron a liguilla de...